qué tal amigos pues aquí estamos ya una vez más en un vídeo de la saga de la mundial de sagre y memo cabazos tengo mucho mucho muchísimo gusto de que estén aquí conmigo y estamos viendo ya el juzgamiento de el grupo número 5 en el ring de honor es decir en el ring de los grupos de esta mundial sabemos que es por las razas primitivas y spitz vemos ahí las variedades de los pomerones a los malamuts algunos house el sol escuche por supuesto que nos está representando y la señora y como me parece que es que se llama y ahí llama el malamut llama el sol escuincle a la quita japonés llama también al chau chau y la parte de atrás de la línea y quién era el otro me parece cerca el pomerania aquí vemos al malamut en movimiento como sabemos un perro de tiro un perro cuadrado un perro bien pigmentado con una cola muy característica y sobre todo una raza que debe ser sólida en su movimiento y debe dar la apariencia de ser fuerte orejas muy alerta casi todas las razas de estos grupos tienen las orejas erectas y es una característica de que sean primitivos porque no hay me parece ser que no hay en la naturaleza canidios o cánidos que tengan las orejas caídas aquí vemos este bonito podenco perdón fahrenhauen lo vemos alrededor aquí está muy bonito también el vídeo el juzgamiento de esta raza pueden verlo también en la serie de vídeos en la lista de reproducción de la mundial de sagré que es muy interesante mucha calidad en esta raza perros en muy buena condición aquí está bien chao chao el principio como que se le va la cola un poquito pero se recupera un perro compacto en perro masivo un perro con hueso de hocico corto pero que tiene hocico y a la distancia se le ven muy muy buenas proporciones en cuenta sus orejas sus ojos y todo demás parece ser una hembra Y el pomerania, una raza que sabemos que pues gana muchísimo, dominada por los orientales. Y cuando digo orientales, la verdad es que no sé si japoneses, tailandeses, chinos o demás. Una entrada grande de más de 150 pomeranias y casi todas las personas que veías en ese ring eran asiáticos. Gracias por ver el video. Aquí abajo, cuál te gusta, cuál no te gusta. Si eres experto en esta raza, tu opinión cuenta para mí. Me interesa comunicarme contigo. Ahí los tienen ya. Muy bien, pues lo mejor está por venir. Los dejo con el audio que les prometí. Los dejo con el audio que les prometí. Es con el audio que les prometí. Es con el audio que les prometí. FCI 5 runner-up, segundo lugar para la Chao Chao. FCI 5 runner-up, segundo lugar para la Chao Chao, es... las papas. Los dejo con la Carolina. El emotionalista. Los dejo con los empresarios. Los dejo con los... Las dos verdaderos. Los dejo con. Gracias.